Informe de la Contraloría evidenció graves deficiencias en el programa de alimentación escolar. En Encuentro explicamos las consecuencias de eliminar la prima media para los docentes del 1278. Y los ejecutivos de FECODE explican por qué el 21 de noviembre hay que salir a marchar de manera masiva. Este 21 de noviembre las centrales obreras, los maestros, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, los congresistas, usted y yo. Saldremos a marchar sin miedo, amparados y amparadas en nuestro derecho constitucional. Marcharemos contra el paquetazo de Luque, aunque intenten desmentir son órdenes de la ODE, ANID, Ministerio de Hacienda, Empresarios. Una propuesta que por la condición de desprestigio del gobierno no le es posible socializar, pero no es ni será una mentira. La reforma laboral pretende establecer salario diferencial por regiones, contratos por horas y pago de seguridad social por horas. Y pagar solamente el 75% de un salario mínimo a los menores de 25 años, estrategias para aumentar la informalidad. Reforma pensional, se reafirma la pensión como un privilegio de unos pocos. Desaparece el régimen de prima media con prestación definida, afectando a los maestros del 278, cobijados hoy por la ley 100. Se privatiza colpensiones. Holding financiero, se fusionan empresas públicas generando una masacre laboral. El Estado abandona su función devedor sobre sus mismas empresas. Los maestros construimos país a través de la movilización pacífica y cambiamos la historia en las calles con la lucha. Marcharemos por la igualdad, por la justicia, porque la voz del pueblo sea escuchada y sea agenda política. Marcharemos sin color, sin partido político. Marcharemos por Colombia. Estas son algunas de las mentiras hechas verdad por el gobierno de Duque, que acorrala, presiona y estigmatiza a las voces inconformes que nos oponemos a sus políticas arbitrarias que solamente protegen a una minoría. Estamos cansados de tanta improvisación, corrupción y el asesinato de nuestro pueblo colombiano. Saldremos por usted, por sus hijos, por nuestras familias, porque hoy el pueblo colombiano reclama justicia social. Contra la pretensión del gobierno nacional de imponer la reforma laboral, reforma pensional y el holding financiero estatal que afectará a los colombianos. Y por la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Todos a las calles este 21 de noviembre. Gran paro nacional. Colombia unida. Vamos con FECOVE. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la escuela, territorio de paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECOVE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECOVE. Juana Evangelista Vega, hecho representativo, homicidio. Ademacor, 5 de mayo de 1997. Cuando fue asesinada, ocupaba el cargo de concejal de Sahún. Más de 20 años como dirigente social, reconocida en la zona por ser una verdadera lideresa en defensa de los derechos de los maestros. Ese lunes 5 de mayo de 1997, Juana salió a las 6 de la mañana hacia el terminal de transporte rumbo al corregimiento El Viajano, donde era maestra de ciencia. Cuando un sicario en moto se acercó y le vació al proveedor de su pistola, ella cayó en medio de un grupo de maestros con los que estaba hablando. Juana fue el crimen número 61 de ese momento en el departamento de Córdoba. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al Magisterio Colombiano. Seguimos invitando a nuestros maestros y maestras, padres de familia, estudiantes universitarios, movimientos estudiantiles, movimientos sociales, al pueblo indígena, a todas las organizaciones para participar activa y masivamente en el paro del 21 de noviembre. Rechazar la política neoliberal de este gobierno que pretende presentar diferentes reformas en el Congreso de la República para perjudicar los derechos laborales, pensionales y prestacionales del pueblo colombiano. Pero tenemos que salir activa y masivamente en cada uno de los municipios, de las ciudades, en cada uno de los territorios, porque hoy no nos podemos seguir quedando en pasividad. Tenemos que salir alegremente, en cordialidad, en armonía. FECODE rechaza todo tipo de violencia, provenga de donde provenga. Nosotros no estamos de acuerdo con esas situaciones que se precedentan, pero que son incitadas por el gobierno nacional, por el Estado. Por eso, todos los maestros y maestras, organizaciones sindicales y sociales, saldremos en democracia, en armonía, con actividades artísticas, actividades culturales, para rechazar la política del paquetazo de Iván Duque y rechazar los asesinatos, las persecuciones hacia nuestros líderes sociales y sindicales, para defender el acuerdo de La Habana sobre el acuerdo de paz firmado con las antiguas FARC. Por eso, compañeros y compañeras, a defender la vida, la paz y la democracia este 21 de noviembre en las calles. Y vamos a triunfar porque los buenos somos más.